Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de ayer tuvimos una reunión muy importante, informativa, sobre un tema que se está dando a nivel nacional, de que se está ubicando personal llamado asistencial dentro del decreto legislativo 1153. Se está dando y va a continuar dando porque hay una intención de ubicar un personal como, digamos, les pareciera a algunos y que de esa manera se debe de hacer. Y ayer se decía en la reunión de que debíamos hacer un informe a Servir para que Servir pudiera emitir una normativa o una resolución informativa acerca de que quienes pertenecen. Y el día de hoy he estado revisando las normativas de Servir y resulta que Servir ya emitió esa normativa. Ya existe esa normativa. Esa normativa está en la página de Servir. Ustedes ponen informes técnicos de Servir, les va a abrir una página que dice el listado de los informes, abren esa página y van a pasar a la lista del año 2016. 2016. Lo que no quiero es que se cargue la red. Entonces, si es que por momentos quito el video, es porque no quiero que se cargue. Listo. Voy a dejar solamente que se pueda oír. Y los que están en Facebook van a poder ver la normativa. Ahora, esta normativa es una normativa que tiene un número, que es el informe técnico 1002-2016-Servir-GP-G-SC. Y la consulta es qué trabajadores pertenecen al decreto, o pueden pertenecer al decreto legislativo 1153. Y ayer pensábamos que esto no existía y que debería haber un informe de Servir. Resulta que sí existe esta normativa. y que, digámoslo así, tiene un número que nosotros debemos conocer y que los sindicatos como las federaciones deben tomar la normativa, señalar la normativa para poder, dentro de lo que es Servir, conocer la normativa y qué señala Servir, de que quién puede pertenecer. Porque no se trata del hecho de que yo le cambio la boleta, como dice el Ministerio de Salud, ¿no? Y lo vuelvo técnico asistencial, ¿no? O auxiliar asistencial y ya pertenecen a la 1153. No. Y eso es lo que ayer decíamos. Y ahora, lo que le vamos a presentar, para que ustedes puedan ver, es esa normativa, que es esta. Yo sé que ustedes que están acá en la página acompañándome, no lo van a poder ver, pero los que están viendo dentro del Facebook, sí lo van a poder ver. Van a poder acompañarnos en lo que dice. ¿Qué dice esta normativa? A ver, las normativas en Servir son preguntas que se hacen, lo puede hacer la oficina de personal, lo puede hacer un sindicato, ¿no? Hace una pregunta y Servir tiene que emitir una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿Servir se podría equivocar? Bueno, sí y no. ¿Cómo es eso? Cuando Servir se le pregunta acerca de los informes de lo que sería concerniente a los gremios minoritarios, ellos hacen un informe señalando de que los gremios minoritarios no entrarían, ¿no? A una conversación con las autoridades, solo los gremios mayoritarios, ¿no? Y eso sucedió en el Hospital Arco Herrera, porque en el Hospital Arco Herrera, digamos, que el jefe o la jefe de personal de ese momento hace esa pregunta. Pero también debemos saber de que el Poder Judicial emite una norma legal señalando de que no pueden las instituciones negar las conversaciones con los gremios minoritarios. Y eso nos viene pasando ahorita con el MINSA. Nos han considerado un gremio minoritario. ¿Por qué? Porque todos se han unido. Y eso es lo colosal. Eso es lo colosal. ¿Por qué lo colosal? Porque ahora se puede ver y descubrir de que se ha unido la FENUSA, la FENATEAS, la Federación de México y han formado una coalición. O sea, quiere decir que nos están imitando a nosotros, pero para intentar desacreditar o que no alcancemos nuestros derechos o cansarnos o hastearnos, ¿no? Para que, digamos, renunciemos a la lucha. Por otro lado, por otro lado, están avanzando el nuevo gremio de profesionales unidos y ellos también se han unido un sector de técnicos pertenecientes a nosotros que, digamos, salieron de nosotros, pero están ahora contra nosotros porque no consideran que deba existir una CONTAP porque para ellos la CONTAP pide mucho dinero y, bueno, cosas así. Y nosotros hemos señalado claramente de que lo que nosotros señalamos es fortalecer los sindicatos y las federaciones para que alcancen sus oficinas, sus estudios jurídicos, como hoy ya la coalición nacional lo tiene, no trabajando este mismo pliego petitorio que el MinSA se está negando. Pero ahora ha surgido un problema ya del año pasado estábamos viendo de que están ubicando a un personal que no tiene título dentro de la 1153. ¿Pero esto es posible? ¿Esto es correcto? No. No es correcto, pero ¿por qué no es correcto? Porque la 1153 es meritocrática. Ahora, en el informe técnico 102-2016 guión servide slash gp.gsc que espero que lo puedan buscar y lo puedan tener. Voy a tratar de a ver. Voy a tratar de ¿Dónde estamos? En esta normativa legal lo que hace es señalar la consulta. Mediante el documento de referencia la directora del hospital José del Callao hace una consulta sobre la condición del personal asistido administrativo le corresponde ser nombrado bajo el régimen de la 276 que labore en los cargos de la persona auxiliar, estadística, chofer, operador, central telefónica y trabajador de servicios que no están incluidos en la 1153 hace un buen análisis las competencias de servir siendo servir la supervisa en ese sentido servir y hace los alcances. La primera disposición es la ley de servicio civil la 30.057 la 30.057 ¿no? Y luego de eso hace conforme a la ley 25 o sea, hace una normativa legal el artículo 6 de la 23.536 y señala en el 2.7 y señala en el 2.7 mediante la ley 28.561 y su reglamento aprobado en el decreto supremo 04.2012 se regula el trabajo de los técnicos asistenciales en todas las dependencias. a mí me clas en la noche a mí me clas a mí me clas tiene que ser más bien parado por favor si apasa el micro por favor entonces lo que debemos ir comprendiendo es de que ya Servir ha emitido un documento concerniente a lo que quienes pueden y no pueden estar dentro del decreto legislativo 153 pero por qué porque es meritocrático pueden estar aquellos que tienen un título como médico cirujano químico farmacéutico o sea pueden ingresar todos los que digamos son este profesionales tienen un título ahora la pregunta la pregunta no es cierto que surge de esto y por qué la misma normativa señala que deben haber también auxiliares así mismo el trabajo el técnico 2.7 y auxiliar asistencial debemos señalar de que en el año 2013 cuando cuando se da esta norma si había si existían los auxiliares es decir una normativa legal no puede quitar el derecho de los que digamos antes de la norma ya existían entonces una normativa legal no es retroactiva va hacia adelante entonces quiere decir que en el año 2013 podían ingresar todos aquellos trabajadores a la 1153 que tenían títulos y que no tenían títulos pero del año 2013 en adelante los únicos que pueden postular a un nombramiento a un cargo dentro del grupo ocupacional técnico o dentro de la 1153 solo son aquellos que tienen un título no pueden postular aquellos que no tienen un título y eso es lo que eso es lo que señala servir ahora es cierto que hay una ampliación también 2.8 de conformidad al artículo 1 del agro supremo 012 publicado los técnicos y auxiliares de salud se desarrollan ojo servicios de enfermería obstetricia laboratorio farmacia radio séquica y medicina física rehabilitación nutrición y odontología y acá es donde se crea la carrera donde se crea la carrera en nutrición ¿por qué? porque no había para ese momento no existía el requisito de que el técnico en nutrición existiera con un título ¿qué significa eso? de que para poder ellos ingresar a nuestra ley debían tener títulos entonces se estableció una nueva carrera en los institutos tecnológicos superiores que es nutricionista y dietético entonces del año 2013 en adelante todo lo que postula para ser contratado debe presentar como requisito un título de instituto eso es indispensable ¿pero por qué? porque la normativa la normativa nuestra es una normativa meritocrática ¿pero qué es lo que está pasando? el ministerio de salud ¿no es cierto? está dejando entrever ¿no? de que aquellos que no tienen títulos pueden pasar a nuestra ley y ahí viene digamos el engaño o el juego ¿pero por qué el engaño y por qué el juego? porque en primer lugar en primer lugar no por el hecho de cambiar una boleta a técnico asistencial o auxiliar asistencial significa que ya ingresó a la 1153 ¿no? para poder ingresar a la 1153 tiene que haber un marco legal una ley así como la 28 506 1 que es netamente del técnico asistencial dejamos de ser técnicos en enfermería ingresamos a la 1153 como técnico y recibimos los derechos porque yo no reclamo mis derechos como técnico en enfermería reclamo mis derechos como técnico asistencial claro sea el derecho que me corresponda activo o inclusive cuando me voy a jubilar porque cuando me voy a jubilar voy a reclamar la CTS en la 1153 no lo voy a hacer como técnico de enfermería no como técnico asistencial en la 1153 y lo mismo sucede a nivel nacional no cuando se reclama los diferentes derechos que se dan sea del BRAE es una alejada frontera servicios críticos atención primaria bono metas no el derecho que fuera pero por qué porque estamos meritocráticamente reconocidos dentro de un nuevo régimen y ese nuevo régimen es netamente de asistenciales oye no van a pasar los administrativos sigo leyendo la sigo leyendo la normativa para que ustedes vayan viendo y espero que la revisen y la puedan tener yo lo voy a dejar en los whatsapp para que todos lo puedan alcanzar dice de este mismo modo los técnicos auxiliares 2.9 no se encuentran comprendidos bajo el alcance de la ley 25 de los profesionales esta no inclusión de los técnicos auxiliares se debe a que estos participan en equipos multidisciplinarios de salud cumpliendo determinadas actividades y tareas ojo actividades y tareas que lamentablemente la fenusa las enateas dejaron en un mal reglamento de la 28 561 y hasta ahora no se ha delimitado las funciones de los egresados de institutos y todavía no se reconoce 30 años de los técnicos SP que deben acceder por la ley 25333 entonces no hay funciones pero acá no se puede generalizar a todos y eso hay que señalarlo con mucha claridad no se puede generalizar dentro de los técnicos que cumplen actividades o tareas no porque lamentablemente hasta ahora el MINSA no nos quiere recibir y estos aspectos no son aspectos o sea el pliego petitorio tiene dos aspectos los económicos y los no económicos eso debemos ir viéndolo claramente los no económicos es cambiar la boleta a técnico asistencial delimitar las funciones que le corresponden a los egresados de institutos preparar lo que sería el colegio o los créditos para tener el colegio de técnicos o colegio de paramédicos pero ¿por qué es esto? porque nosotros no cumplimos indicaciones de enfermería y los 6 de mayo lo que se celebra es el día de las fenateas ahora ¿por qué se celebra ese día? porque ellos consiguieron un turno en aquellos años ¿no es cierto? que la organización digamos encaminada a ser ¿no? una organización que compita contra la fenusa ¿no? hoy se han unido a la fenusa hoy se han unido a los médicos ¿no es cierto? para poder rechazar los derechos reales ¿pero por qué? por egoísmo por envidia ¿pero por qué todo esto? porque ellos quisieron ser la única organización netamente de técnicos que dirigiera del movimiento ¿cuál fue el error de ellos? no estar junto con la CONTAP cuando llamó que debíamos tener federaciones en cada departamento a ellos no les convenía ellos querían ser una copia de la fenusa y establecer aunque unos dicen que es más antiguo que la fenusa pero bueno establecer una sola estructura ¿no? piramidal que es una federación nacional a la cual nosotros estamos en contra porque hemos señalado de que las estructuras piramidales ejercitan un autoritarismo vertical prácticamente una dictadura y es mejor todo el esfuerzo que estamos haciendo por establecer sindicatos y federaciones en cada departamento o sea descentralizar el movimiento sindical para que pueda tener ¿no es cierto? sus verdaderos representantes y no solamente sus verdaderos porque ahora ellos están haciendo sindicatos de amitativos y técnicos sindicatos de técnicos y todos ellos se unen a la parte administrativa y no existe ninguna estructura nacional ¿no? porque ya la FENATEAS también se ha unido a la FENUNSA con los médicos o sea están haciendo todo lo posible que no alcancemos la pregunta es ¿por qué no quieren que alcancemos los derechos que legalmente nos corresponde? ¿quién puede negar que el ESP nos corresponde a nadie? ¿pero por qué no quieren? porque eso sería ubicarnos correctamente alcanzar los 4 mil soles que nos corresponde la pregunta sería ¿pero por qué tenemos que alcanzar 4 mil soles? porque los enfermeros los tecnólogos los titrusitas los farmacéuticos en el primer nivel que es decir a los 30 días de nombrado van a acceder a una renumeración mensual mensual de 4 mil 200 y picos un técnico con título que se nombra lo pone en servidor técnico F que no le corresponde y debería alcanzar dentro de los 5 niveles el nivel que le corresponde entonces no tenemos 5 niveles no tenemos reconocido los SPE y ahora están intentando decir que están ingresando auxiliares a nuestro grupo y eso no puede ser una cosa es que en su boleta le cambien y otra cosa es que pertenezcan a nuestro grupo ocupacional ¿pero por qué no pueden pertenecer? ni los administrativos ni los auxiliares ¿por qué? porque la 1153 es meritocrática y servir así lo señala sobre las políticas de compensación económicas en la 1153 hace un análisis sobre esas recomendaciones y señala como conclusión dice la primera disposición complementaria final reconoce como carrera especial la regulada por la 25 y establece 25 5 o 6 de los profesionales ¿no? y luego de esto va a señalar Cintia Lu que es la que la que está encargada a ver déjenme encontrarlo el punto donde están a ver a ver a ver a ver a ver dónde está 2.12 ya acá está dice sobre las políticas tu ámbito de aplicación comprende entidades públicas la 1153 para profesionales y personal técnico auxiliar ojo sigue nombrando a los auxiliares para fines de 3.15 se considera profesional de salud a los que ocupan un puesto vinculado a salud a la salud pública a los profesionales para ello los profesionales están reconocidos por la ley 23.536 en la 1153 y el 2.14 así mismo se considera como personal de salud al técnico y auxiliar de la salud que comprendió en la 28.561 entonces hay que ir entendiendo otro detalle más muy importante es que nosotros somos un régimen entonces no se trata de formar sindicatos sindicatos mixtos administrativos técnicos y asistenciales no no ni tampoco se trata que aparezcan otros que dicen que van a ser nuestros salvadores no y que van a luchar realmente por nosotros tampoco porque los únicos que vienen luchando desde los años 90 por una verdadera reforma por una verdadera ubicación por las funciones por el colegio no y hoy porque la 1153 se aplique también a nosotros los técnicos es la CONTAP es la única organización tanto así que el pliego que el pliego que nosotros señalamos ya se presentó ya está presentado en el MINSA y ahora estamos a las esperas de que nos responda para tomar las acciones que conlleven no a no sé si yo no puedo llamar todavía rechazo porque todavía estamos en fecha de que nos pueda responder pero ustedes están viendo están intentando por todos los lados desacreditar al técnico quitarle el nivel meter auxiliares llamar técnico asistencial a quien no le corresponde y eso lo vienen haciendo y lo que nosotros estamos señalando en este momento es que el ministerio ni los gremios mayoritarios como ellos se han autodenominado que no velan por los derechos técnicos que todos ellos se han unido todos ellos se han unido nos han dejado solos bueno una parte mejor para que haya más transparencia y nos demos cuenta a quien realmente lucha o no lucha realmente por los técnicos como Juan Marín que se lo señaló bien claro solo el técnico luchará por el técnico es la realidad eso es lo que está pasando eso es lo que viene sucediendo ahora de quien depende dice conforme lo que señala dice conforme al párrafo del EFE 3.2 el decreto de legislación quedan excluidos del ámbito de aplicación el personal civil de las entidades públicas que ocupan puestos destinados a funciones administrativas es decir en mérito a principios de sujeción del imperio a la ley al principio de legalidad de la política de compensación y entrega económica del personal de salud al servicio del estado solo se aplica al personal de salud profesional de salud y personal técnico de la salud taxativamente señalado en el punto 3 del decreto legislativo 1153 cualquier inclusión ojo o modificación del personal de salud sujeto al decreto 1153 solo se podrá efectuar con norma o rango de salud listo yo creo que más claro que eso ya no ya no queda ¿no? claro no pueden ingresar al decreto legislativo porque le cambiaron la boleta no le han puesto 1153 no pueden pero ¿por qué? porque no existe ninguna norma que señale que diga ¿no es cierto? que tales trabajadores pueden ingresar al 1153 como el caso de la 012 que si señala nutrición farmacia rayosiequi laboratorio obstetricia ontología edición y por eso que nosotros formamos sindicato de trabajadores asistenciales y eso también fue una dura batalla para que se entienda de que somos ¿no? este agrupados y que debemos señalar el derecho bajo la ¿no? bajo lo que señala la CONTAP en la ley 28.561 y en la ley 25.33 ¿como qué? como leyes del técnico y ahí viene los demás derechos que deberían ya bueno ya entenderse la segunda lista de nombramiento los cinco niveles los cuatro mil ¿no? alcanzar este lo que nos corresponde la escalera homologativa en todos los aspectos económicos y como en los aspectos no económicos que hace un momento señalaba ya eso ya está presentado ya está en el MISA ¿y qué es lo que falta? lo que falta es comprender de que el MISA nos está rechazando por ser un gremio pequeño por ser o sea no porque a ver no porque no tengamos la razón en señalar que se cumplan los aspectos legales no se nos está rechazando por ser un gremio minoritario es decir porque el técnico está desorganizado porque el técnico no se une porque el técnico sigue en la fenusa porque el técnico sigue en la fenatea porque el técnico prefiere apoyar a la federación médica prefiere apoyar al colegio de enfermeros o sea se unen en contra de sus derechos y desfasan es decir retrasan es decir hacen de que los mismos técnicos hoy llamados de enfermería que estoy seguro que van a celebrar ahora en mayo ¿no? su semiesclavitud ¿no? su pasado ¿no? a pesar de tener la 1153 que señala que somos técnicos asistenciales o la 28561 en servir en carreras especiales o esta nueva normativa que les estoy mostrando no se está entendiendo entonces ¿quién está haciendo el problema? el problema no está siendo la autoridad la autoridad está siguiendo lo que le dicen los gremios mayoritarios está cumpliendo lo que dice la fenusa la FEDA y la federación médica acompañada de la nueva coalición de profesionales y la nueva confederación de técnicos ¿no es cierto? del partido político unidos y a todos ellos están apoyando prácticamente que nosotros en nuestros derechos no los alcancemos entonces la responsabilidad está en nosotros ahora ¿qué hacemos? bueno considero de que los dirigentes a nivel nacional de la CONTAP ya con 30 legalmente inscritos con ROS y en la espera de algunos más que ya están trabajando ante el ministerio ¿no? pero vamos por lo que somos los 30 tenemos ya también para formar federaciones regionales en 3 departamentos hablamos de Acucho hablábamos de Cajamarca y el último que acaba de llegar ¿no es cierto? que todavía no está incluido porque serían 31 pero vamos a tener que registrarlos ¿no? y recibir el ROS como corresponde la documentación como corresponde ahí estaríamos 31 entonces ahí se deben formar 3 federaciones más ya no serían 6 federaciones si no serían 9 federaciones las cuales deben de tomar una resolución donde señalen que se debe avanzar en la defensa de la incorporación dentro de la 1153 solo a técnicos egresados de institutos dentro del pliego petitorio presentado en Minsa como marco legal porque los pliegos son marcos legales son como leyes que se presentan que deben ser conversadas y la otra etapa es la unidad del fortalecimiento económico para poder en todos los en todos los que ya lograron una federación establecer las oficinas y los estudios jurídicos que deben de existir en cada departamento que ya alcanzó una federación y se debe impulsar con la asesoría legal nacional regional de que el MISA pueda responder a los derechos meritocráticamente establecidos bajo en el técnico bajo el título del ministerio de educación respaldado por la ley 25333 bajo lo que señala el parámetro de servir una reforma meritocrática y bajo que no estamos agrupados en la ley 28561 como técnicos profesionales y que del 2013 en adelante no pueden ingresar o no pueden postular a ser técnicos asistenciales dentro del 1153 si no cuentan con un título de instituto tecnológico superior no pueden no es que automáticamente alguien lo mete no eso no existe no existe para poder ingresar a un grupo como señal se postula debidamente no en lo que corresponde a ocupar un cargo no hay que le cambió la boleta ahora ya es no es así no es así y menos intentar ahora hacer una lista de contratados que van a pasar entre comillas ¿no? a ser técnicos asistenciales no pueden hacer eso ¿pero por qué? porque para postular ojo para postular deben tener un título sea universitario o sea de instituto para poder ingresar a la 1153 porque la 1153 es meritocrática no pueden postular un personal sin título si tuviese título sí puede postular no importa del servicio administrativo este del servicio que fuera pero no porque le cambiaron a asistencial puede postular porque estaría violando la meritocracia y estaría violando toda la normativa legal que acompaña a la postulación o a la incorporación en la postulación del nombramiento que le corresponde a los trabajadores no podría entonces eso es lo que nosotros estamos señalando con mucha claridad que no se puede no este permitir de que no se puede dejar de ver ¿no? de que nosotros pertenecemos a un nuevo régimen ¿no es cierto? tenemos una organización que está con un pliego petitorio ojo está con un pliego petitorio ¿no? dentro de lo que corresponde al ministerio de salud y no se puede ¿no? este sacar la vuelta a la normativa legal o cometer una leguleyada porque ahora los gremios mayoritarios se lo han pedido no si ellos quieren ubicar correctamente un personal ubíquenos donde le corresponde en la 276 no 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 en la 1153 no en la 1153 ahora los quieren llamar asistencial los pueden llamar asistencial ese no es el problema claro porque el problema es que ellos quieren llamar asistencial ¿no es cierto? y decir que están en la 11 no que los llamen asistenciales ¿cómo es eso? a ver les explico hace un tiempo atrás se jubilaron algunos trabajadores de la parte administrativa que en sus boletas decían que cumplían funciones asistenciales su misma boleta eran trabajadores de imprenta de imprenta ¿no? y se jubilaron y les reconocieron las CTS que corresponde a los asistenciales ¿pero por qué? porque su boleta decía asistencial trabajador asistencial ¿tenían título? no ¿ingresaron al 1153? no no ingresaron al 1153 entonces pues se quedaron como administrativos pero con cargo asistencial entonces ellos pueden crearle cargo asistencial claro que sí lo están haciendo lo que el ministerio de salud lo que los funcionarios de salud los que la FENU usa la FENATEA la Federación de Médica la coalición de ellos de profesionales o la coalición del partido político unidos a través de una confederación de técnicos no pueden hacer no pueden hacer es creer que porque le cambiaron la boleta ya pueden postular porque estarían violando lo que señala la normativa legal del 1153 no pueden ingresar no pueden ingresar ese es el tema no pueden porque para postular a un cargo requisito título si no tiene título no puede postular pueden poner una relación si tienen pues a 80 mil 50 mil 40 mil no hay problema que lo pongan ese no es el problema el problema es que no exista una organización que señale cuál es lo correcto y la y la 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 FENUSA o la Federación de Médico por muy mayoritarios que sea no se pueden violar el decreto del 1153 claro porque van a meter a sus veedores para que sean parte y digamos se hagan de la vista gorda bueno pues habrá que denunciar desde ya de antemano que no se puede ingresar a la 1153 si el personal que postula a un cargo en la 1153 tiene título sea universitario o sea de instituto no pueden ingresar auxiliares ellos dirán no pero si tienen auxiliares si pero desde antes del año 2013 no después la ley no es retrógrada hacia atrás si ingresaron auxiliares pero del 2013 en adelante claro sencillo revise el nombramiento del año 2014 en la 1153 2014 2008 luego revise no revise la normativa legal ahí está ahí está la normativa legal ahí está lo señala bien claro claro porque tú quieres reconocer cómo se dio fácil vamos al nombramiento 2014 al 2018 revisemos la normativa legal que señala del 2014 al 2018 y ahí en las normativas legales desde 2014 al 2018 están las bases que deben ser similares solamente se le va a cambiar la fecha ¿no es cierto? y los nombres de quienes pueden ¿no es cierto? estar en una lista pero ojo si por ahí meten a quien no corresponde como lo hicieron porque no sería la primera vez que estas organizaciones han metido personal que no corresponde a la lista de la 1153 ¿y qué sucedió? se tumbaron los nombramientos porque el Ministerio de Economía señaló que para ingresar a la 1153 debían tener títulos ¿se va a repetir la misma historia o simplemente están intentando meter a un personal que no les hace falta? ya no les ¿por qué tanto afán de meter a la 1153? ya cobran el bono anual ya les han reconocido como asistenciales ¿o me equivoco? corríjanme si esto no está sucediendo a nivel nacional entonces ¿cuál es el afán de ingresar a la 1153? si ya son asistenciales si ya reciben el bono o sea ya tienen los beneficios que le corresponde a la asistencial ¿para qué quieren ingresar entonces a la 1153? ¿o para qué quieren estos grupos meterlos a la 1153 si ya reciben los beneficios de la 1153 como les daba como les estaba dando el ejemplo si al momento de jubilarse les van a reconocer la CTS porque ya en su boleta son asistenciales la pregunta es ¿por qué insistir en meterlos a la 1153 si con el hecho de que ya son asistenciales digamos que ya la ley al ser asistencial ya los ampara claro ¿por qué esa osadía o esa no sé intimidación lo vamos a meter lo vamos a meter a la 1153 claro porque ahí lo está señalando la normativa legal bien clarito para pertenecer a la 1153 tiene que ser bajo una ley que lo señale ¿qué ley señala que ellos puedan pertenecer? ninguna ley no, es que el ministro le cambió la boleta ¿y eso qué tiene que ver? no tiene nada que ver que el ministro les haya cambiado la boleta asistenciales asistenciales no, no, no simplemente no pueden pertenecer no, lo que está pasando me dicen de que ya están ubicando sin postular esa es la pregunta que me hago sin postular ¿están pasando a ser técnicos para brindar atención en diferentes servicios de asistenciales sin tener título los están metiendo? eso no se puede hacer no se puede hacer ¿por qué? porque para poder ocupar un cargo se debe postular y cumplir los requisitos de esa postulación no es que se va a meter y ya lo cambié ahora ya está ya no para hacer los cambios no son automáticos se postula se presenta la documentación y se corrobora que realmente cumple los requisitos para pertenecer a la 1153 sea título universitario o sea título de instituto no pueden pertenecer en el nuevo régimen de la 11 porque es un nuevo régimen del año 2013 es un nuevo régimen aparte de la 276 aparte de la este casa aparte de la 728 aparte de toda este es un nuevo régimen un nuevo régimen en el sector salud exclusivamente para médicos profesionales no médicos y para técnicos profesionales ese es un nuevo régimen es ahí donde ningún gremio entiende que se debe formar bajo los parámetros legales de la ley 28.59 25.333 esta nueva estructura descentralizada a nivel nacional para defender lo que estamos defendiendo hoy en día que no puede ingresar a la 1153 a nuestra ley ningún personal que no haya postulado que no haya cumplido los requisitos y que tengan títulos como lo señala el nombramiento del año 2014 el 18 ¿no es cierto? y tener un cargo y atención directa al presidente no pueden ellos pueden cambiar que cambien ¿no? pero esa insistencia me llama la atención me parece más bien que o dos cosas o están intentando tumbarse los nombramientos nuevamente ya lo han hecho anteriormente para luego poner denuncias mandan a los ya ves yo te dije estabas en la relación y lamentablemente los jefes de personal los funcionarios del Ministerio de Salud se prestan a esta jugada se prestan yo no lo digo por decir ojo eso ya está establecido porque eso ya sucedió no sería la primera vez que ponen una lista a un personal que no le corresponde no sería la primera vez que economía les rechaza por poner a un personal que no le corresponde que son administrativos que no tienen título no ya están lanzando las listas ¿no? poniendo un personal que no les corresponde la pregunta es nosotros estamos viendo que esto sucede con toda la fuerza que ellos tienen y prácticamente la sospecha como lo decía ayer es que lo que están intentando es tumbarse al técnico del 1153 ¿para qué? para que pierda todos sus derechos y para que el técnico siga haciendo carteles de todos ellos esa es la segunda hipótesis la primera hipótesis está comprobada la segunda no está comprobada pero así como van las cosas los ataques los bloqueos los cambios a denominación a un personal de limpieza que está encima del nivel del técnico de resolución instituto inclusive con aumentos bueno también es nuestra responsabilidad estamos desorganizados desunidos Juan logró 117 sindicatos del 90 al 2000 cuando yo llego a Suta y nosotros tenemos 30 sindicatos en 7 años deberíamos estar por lo menos siquiera en 100 120 no les digo yo pero bueno al menos tenemos una fuerza que debe responder como corresponde otros deshacen están tumbando están malogrando y no estamos llegando ordenando esto no va acá estamos ordenando la casa en el MinSA y lamentablemente los mismos funcionarios del MinSA que pertenecen o que simpatizan a estas organizaciones están creando el caos y no es así la 1153 meritocrática entonces la segunda sospecha es que quieren invadir nuestra ley expropiarnos votarnos de nuestra ley como no nos interesa como no la defendemos como seguimos diciendo que somos técnicos de enfermería como no la cuidamos como no avanzamos como no decimos nada soportamos todo nos votan y a nuestra ley pasarían aquellos que si son técnicos y quienes serían los técnicos asistenciales sería el personal de limpieza de servicio de mantenimiento y ellos y eso es una segunda hipótesis pero ojo hay una organización que ya está defendiendo ya hay un pliego petitorio entonces ¿qué les pasa al MinSA? ¿qué les pasa a los funcionarios? ¿qué les pasa a la fenusa? ¿a la fenatea? ¿qué les pasa a la confenusa? ¿qué les pasa a los funcionarios del Ministerio de Salud? inclusive a Servir ¿qué les está pasando? que no tienen atención en estas situaciones que vienen sucediendo ¿no es cierto? que se están violando las normativas legales ¿qué pasa con los profesionales? ya tienen un aumento al 100% que deben tener más que les den pero que estén en contra de los técnicos ¿hasta cuándo vamos a seguir así? es que no lo ven está sucediendo ya miren desde que llegó la CONTAP no sucedía nada dénse cuenta llegó la CONTAP a pedir derechos llegó la CONTAP a señalar derechos y fíjense lo que viene pasando personal de servicios técnicos asistenciales personal de mantenimiento técnicos asistenciales meter auxiliares intentar nombrar yo no digo que no los nombre pero donde le corresponde ubíquenlo en la 276 ahora si los quieren llamar técnicos llámenlo técnico asistencial pero ubíquenlo donde corresponde no pueden ubicar en la 1153 a un personal que no tiene título y no puede ser que la FENUSA la CONFENUSA la FENATEA la Federación de México los profesionales el Partido Político Unido si se unen a la Confederación estén haciendo todo eso no puede ser posible eso no puede ser así y eso está pasando lamentablemente eso es lo que eso lo que viene lo que viene sucediendo así es que tengamos yo no sé como como decirlo ¿no? pero realmente las cosas no pueden continuar de esa manera no deben no deben de continuar de esa manera ¿no? se debe respetar las normativas legales en primer lugar así es se debe respetar las normativas legales en primer lugar eso es lo que lo que debe lo que debe suceder no sé si hay alguna opinión bueno debemos avanzar adelante adelante ni sus derechos ni los sueldos ni nada por el estilo entonces este lo es algo grave ¿no? y eso creo que también estamos lamentablemente en desventaja porque este nos han utilizado toda una vida ¿no? y no nos han dado a conocer y nosotros mismos tampoco hemos por nuestra cuenta propia hemos intentado por lo menos este ubicarnos y hacer respetar donde estamos realmente yo quería hacer un llamado a todos los colegas a los técnicos que que asuman esa fuerza ¿no? es una obligación hacerlo nada más gracias bueno en parte sí es cierto ¿no? los responsables de de cómo estamos somos nosotros mismos ¿no? y y estoy percibiendo una apatía un cansancio de la organización ¿no? ve tanto o sea por eso decía hace un momento ¿no? en estos últimos tiempos están avanzando más en hacernos daño en en intentar desaparecernos en volver técnicos en nuestra propia cara asistenciales a personal que no le corresponde ¿no? ¿dónde se ha visto que los personales de servicio lo van a ver técnico asistencial? ¿dónde se ha visto que personal de mantenimiento va a ser técnico asistencial? nos están se están burlando de nosotros en nuestra propia cara y luego de eso a nosotros nos siguen llamando técnicos de enfermería ¿no? y es algo que a veces la verdad que también no entiendo ¿no? ¿por qué el técnico ante tanta injusticia no reacciona? ¿por qué soporta tanto? ¿por qué? por eso digo el 6 de mayo ya se está preparando los eventos con el colegio de enfermeros todos los técnicos a nivel nacional les están pidiendo cantidad de dinero y ya están viendo si pueden yo no sé dar la mayor cantidad de dinero que puedan uno les habla de 20 soles para tener la defensa de los verdaderos derechos funciones niveles estructura etcétera nos atacan y nos dan de palo aparece el colegio enfermeros y aparece con su representado los departamentos de enfermería y corren corren a celebrar una actividad que no compete que no somos que no nos beneficia absolutamente en nada o sea ¿en qué quedamos? ¿de quién es la responsabilidad? es del mismo técnico que quiere seguir de semi esclavo de quien no corresponde y todavía quiere discutir no, mi título dice así no es que yo cumplo este indicaciones de enfermería por más que le digas no entienden de que ya no somos técnicos de enfermería nosotros ningún grupo cumple indicaciones solo se cumple indicaciones médicas sean nosotros los enfermeros sean los quienes fueran todos cumplimos indicaciones médicas ¿dónde se ha visto que enfermería de indicaciones? por eso la ley es ley del técnico asistencial no es ley del técnico en la enfermería cuando se han dado cuenta de eso la 1153 como le decía ayer señala y ahora estamos señalando quienes pueden ingresar ahí está Servir y estamos señalando también lo que pasó el año 2014 al 2018 las normas legales y las exigencias para postular a un cargo dentro de la 1153 que son títulos sean distintos o sea de universidades que ellos quieran cambiar bueno que le cambien a quien les parezca como técnicos asistenciales pero que ellos digan que van a ingresar a la 1153 no están engañando ¿por qué lo están haciendo? ¿por qué están mintiendo de esa manera? bueno yo creo que ahí hay una repetición de lo que ya hicieron anteriormente porque ya lo han hecho y se tumbaron los procesos de nombramiento justamente por esa razón justamente por eso nos pusieron denuncias quejas y llevaron a los trabajadores a una lucha o sea ¿por qué el técnico debe tener y ahí donde surgió que les dieran un bono de 1500 que después rechazan y niegan cuando a nosotros les dieron a ellos sin puntaje sin nada les dieron a todos y entramos a luchar para que nos dieran ese bono a todos por igual que lamentablemente se ha quitado ¿por qué? porque la federación de administrativos ¿no es cierto? la CITE y la UNASE con la FEDUPSA ¿no? ¿qué hicieron? se los dieron como aumento o sea ese bono lo pasaron y lo convirtieron y qué bueno que lo hayan hecho ¿no? lo hayan pasado como parte de su sueldo en 12 armadas van a les van a está bien el problema es de que no están haciendo nada por nosotros y nos quieren perjudicar pero dicen que luchan por eso que el último reto que le hemos hecho ha sido muy claro los retamos a que nos muestren a ver cuál es el pliego apetitorio mejor y verdadero ni una sola palabra ni una mus ni una A ni una chis nada no eran valientes retándonos no eran valientes amenazándonos no eran valientes amenazando por acá por allá que yo lucha y ahora qué ¿dónde quedó su valentía? ¿dónde quedó? es que no pueden no van a poder nunca han luchado por el técnico nunca han logrado nada la única organización que les dio al técnico algo es la CONTAP con Juan Marrique Salas la ley del técnico que es un régimen especial y eso yo no sé porque muchos colegas no lo quieren entender ¿cómo van a formar sindicatos que no pertenezcan a un régimen? van a formar sindicatos por formar que se afilie cualquiera algunos colegas al inicio no entendían no hay que afiliar también es que no podemos afiliar a otro que no pertenezcan al requisito es como decir no este de que en un enfermero va a afiliar a quien no es a un tecnólogo a una asistenta no lo va a hacer ¿por qué? porque no es de su grupo pues eso le cuesta al técnico entender el técnico es no este como San Martincito no importa que vengan todos y no es así respetando a San Martincito valga la redundancia lo tomo como ejemplo para que nos demos cuenta el técnico debe cautelar su grupo cautelar sus derechos cautelar su título cautelar sus funciones cautelar su ley y cautelar que está en la 1150 como régimen ojo estamos en un régimen especial se forman sindicatos bajo un régimen especial solo titulados solo egresados con título ingresan a la ley y por eso formamos sindicatos de trabajadores asistenciales eso ya se debe de entender son tantos años enfrentándonos aclarando y una vez más estamos saliendo a decir que no pueden estar cometiendo esos atropellos si alguna pregunta o alguien quiere participar hola este colega disculpe que una pregunta si según ese informe que hizo este servir respecto a la a los trabajadores que les están poniendo como asistencial este dice claramente que no lo pueden pasar a la 1153 no es verdad así es eso eso señala así es entonces entonces este es el ministerio de salud tiene que acatar y los gremios que se han declarado prácticamente enemigos de nosotros boca y no hacer daño en ese aspecto porque realmente si da cólera entonces si hay ese documento creo que eso tiene que respetarse y no sé si habría que hacer un documento las federaciones regionales en todo caso o los sindicatos este que tenemos a nivel nacional hacer un documento al unísono para presentar a servir y hacer llegar también al ministerio de salud ministerio de trabajo eso eso era mi punto de vista es que mira a ver no hace falta que ya esto se diga no hace falta que nosotros tengamos que salir a aclarar al ministerio de salud a los funcionarios a la FENUS a la FENATEAS a la CONFENUS a la FENACIÓN de México a la coalición de profesionales a la coalición del partido político unido de técnicos o sea nosotros no tenemos por qué salir a aclararle nada a ellos se supone que ellos ya saben por normativa legal saben cuánto tiempo lo venimos repreciando la ley del técnico está en carreras especiales es un régimen especial en la 1153 se reglamentó en la reforma ya se sabe por qué lo hacen es la pregunta para qué lo hacen simple pues quieren que los técnicos sean de carga carteles de todos ellos o sea es como decir que en Egipto se quieren liberar los esclavos del faraón y no los quieren dejar no los quieren dejar salir y quieren los 10 juicios de plaga para que no dejen salir bueno estoy haciendo una comparación para poder darnos cuenta de lo que viene sucediendo nosotros ya tenemos una ley ya los hemos los hemos vencido hemos vencido a la federación médica hemos vencido a todos los profesionales hemos vencido a todas las penulas hemos vencido a FENATEAS hemos vencido al CUT los hemos vencido a todos ya los hemos vencido lamentablemente destruyeron la primera CONTAP en el año 2005 hoy estamos regresando con la nueva CONTAP tenemos 7 años pero con el mismo propósito y ellos nuevamente han salido a destruirnos pero si los hemos vencido entonces que están haciendo están usando a los mismos técnicos diciéndole que tú eres técnico de enfermería y lamentablemente no es cierto ellos cayendo de ese juego pero ya eso ya es acto de corrupción va contra la normativa legal están intentando violentar eso es lo que tenemos que defender el parámetro legal que se respete adelante abra su micro por favor José Justiniano no sé Elisa Elisa adelante buenas tardes buenas tardes compañeros y colegas la compañera Elisa Lucas esposa de Alberto basta nada decirles pues compañeros que sigo escuchando a Alberto en darles el informe la participación del compañero Levis que siempre es muy buena importante pero no escucho al resto hay bastantes asistentes yo creo que este es el momento de entrar y preguntar podemos equivocarnos al preguntar pero así aprender participar en estas reuniones porque todos aprendemos de todo acá nadie sabe más que nadie y si alguien sabe un poco más está justamente lo que está haciendo es enseñar para que podamos aprender todo y esto tenemos que entenderlo porque nosotros tenemos que ser reproductores de lo que se dice acá para poder hacer conocer a otros compañeros y colegas que de repente ni conocen hasta ahora lo de la ley porque la ley ha estado encarpetada escondida y no y nunca la han querido dar a conocer entonces por eso nosotros tenemos que no solamente ser oidores sino también hacedores así también lo dice la palabra de Dios entonces tenemos que lo que escuchamos llevarlos a dar a conocer a otros compañeros y no solo eso sino este me dicen algo pues voy y busco la ley la leo me entero que es la 1253 este ahora ya no soy técnico en la enfermería como tantos años nos han puesto y eso ha entrado a la mente de los compañeros que parece que ya no puede salir esa denominación de sus cabezas ¿no? entonces por eso es necesario que todos participemos preguntemos ahora hay algo que siempre me doy cuenta es que siempre los técnicos han creído que dentro del equipo vamos a mencionar al equipo multidisciplinario que no solamente es el médico y las enfermeras sino también dentro de ellos está la asistenta social y la psicóloga ¿no? como parte del equipo multidisciplinario pues al final compañeros todos son subalternos por si acaso porque todos siguen las indicaciones del médico ¿no? tanto la asistenta tanto la psicóloga y la enfermera y nosotros los técnicos o sea al final todos son subalternos y si nos vamos un poquito más arriba ¿no? empezamos a ver que nosotros todos somos empleados desde el presidente de la república somos empleados del estado nosotros no nos paga no somos una empresa privada no tenemos un jefe específico digamos en general para por decir en una empresa el dueño de la empresa es tu jefe y él es el que te paga en el caso de nosotros no es una persona es el estado que nos paga todos y al final todos somos empleados públicos por la diferencia que uno que con altos cargos son los funcionarios y los otros habilidades son los que dan las indicaciones son los que dan ya en función a la parte administrativa pero los médicos también tienen esa parte también tienen la parte asistencial con la administrativa en el caso de los que trabajan en el ministerio de salud pero al final de todo todos somos empleados y no nos veamos como si nosotros los técnicos somos los únicos subalternos acá todos somos subalternos si queremos hablar en función a un género nos miramos como lo que dice el compañero Mota es cierto todos recibimos indicaciones del médico pero diré no es que a mí como técnica el médico no me dice lo que tengo que hacer un momentito el médico le dice algo a la enfermera y la enfermera viene y reproduce lo que el médico le ha dicho así es el trabajo y no y también hay momentos en que el médico porque yo lo he visto claramente acá tuve una experiencia en el hospital Carrion que es el hospital de emergencias en Miraflores un paciente de nosotros se había fracturado y entramos al área de emergencia de traumatología y ahí ¿quiénes estaban? estaba el traumatólogo más el técnico ahí no había ningún enfermero ¿no? el médico le dio las indicaciones al técnico de lo que tenía que hacer ¿ya? porque el que ingresó no fue el médico fue el técnico y ahí no queda la cosa sino que tras que el médico le dijo así esa el compañero técnico lo miró y dijo ¿sabe qué doctor? yo le voy a decir lo siguiente este paciente que llevamos yo trabajo en un hospital psiquiátrico yo soy técnica también entonces no es igual que operar a un paciente normal que le van a poner el ojo entonces le sugiero doctor que puede ser mejor de esta manera que podemos hacer vamos a ingresar al paciente el doctor escuchó claramente lo que le dijo el técnico ¿no? miró observó y le dijo está muy bien lo que tú me dices haz lo que me has dicho sí tienes razón entonces sí por supuesto que también los técnicos recibimos indicaciones directas del médico incluso el técnico hace una sugerencia al médico entonces tenemos que valorarnos como personal asistencial no solamente movilizamos al paciente en la cama o lo bañamos o trasladamos el trabajo es mayor y sabemos que en las zonas donde no hay más que un solo puestito de salud el técnico hace de médico de ginecólogo de enfermero y de todo entonces realmente la responsabilidad de nosotras es bastante grande como cualquier profesional de la salud entonces tenemos que valorarnos compañeros no podemos seguir viéndonos como los últimos como los que la enfermera nos debe o nos puede tratar como ella le da la gana no es así una enfermera a nosotros no nos paga el sueldo ella será la jefa del servicio por jerarquía dentro del ambiente donde trabajamos pero no es el personal la persona que nos paga el sueldo como si nosotros fuéramos sus empleados pero yo noto eso no sea que la gente corre como si la señora o la enfermera fuera tu jefa verdaderamente la que te abona que te paga es como que yo fuera tengo mi empleada en mi casa yo puedo ser su jefa y yo le puedo ni siquiera gritar porque uno no tiene por qué gritar a nadie ni maltratar a nadie si tengo algo que decir a una persona que trabaja por decir en mi casa tengo que tratarla con respeto y darle el lugar que se merece como persona como ser humano entonces no podemos permitir el maltrato ¿no? porque al final y al cabo ella es tan empleada como yo ella también recibe un sueldo del estado como yo y si hay que respetarla ella también nos tiene que respetar ella o él quien sea nos tiene que respetar porque todos nos merecemos respeto por el hecho mismo de ser seres humanos acá de ahí se parte por favor les pido que se den cuenta de que no somos técnicos ni de enfermería ni en enfermería ya tenemos una ley ya tenemos una nueva denominación a partir de la ley 28561 ¿no? tenemos somos egresados de un instituto superior tenemos un título profesional técnico ¿no? y eso que quede claro porque acá los profesionales ay quieren ser como un momentito un momentito acá no se trata de que uno quiere ser como ellos no nosotros hemos salido reconocidos por el ministerio de educación como técnicos profesionales no dice profesional en la enfermería no técnicos profesionales en enfermería si sale sí ¿no? que también deberíamos ya vermos la forma en que el ministerio de educación modifique también ya la denominación en los títulos que salgan de los institutos superiores entonces hay trabajo que hacer todavía también ¿no? y ese trabajo que el compañero Levy se había empezado a hacer en San Martín de ir a los institutos donde se dan donde se están preparando los nuevos técnicos profesionales asistenciales darles a conocer la ley ¿por qué? porque ahí nadie les va a decir nada porque las enfermeras lo saben muy bien por si acaso y tampoco no creo que no lo sepan los médicos también todos son también enterados pero jamás le dicen nada a los nuevos jóvenes que están en formación en la carrera entonces es importante también llegar a esos lugares ¿para qué? para que todos estos jóvenes que egresan salgan con el conocimiento que tienen una ley que tienen un título que tienen dos leyes que lo respaldan que merecen tener su nivel reconocimiento de su título y todo lo que viene dentro de los beneficios que vienen de la 1153 entonces tenemos que hacer también ese tipo de trabajo pero les pido por favor a todos los que están acá presentes que participen compañeros participen participemos preguntemos salgamos de dudas y aprendamos todos de todos porque todos ya te dije estamos aprendiendo en este camino ¿no? y vuelvo a pedirle creo que ayer que sigamos luchando que sigamos adelante que que sigamos creciendo cada vez más que siga siendo vuelvo a decir que las regiones van a ser la fortaleza de Lima porque Lima realmente acá el trabajo es duro es fuerte Fenusa tiene poder aquí en Lima ellos entran y salen del Ministerio de Salud como si fuera su casa entonces y mucha gente sigue que sí que la Fenusa logra para nosotros beneficios o están contentitos siempre porque les dan un bonito o les dan algo porque acá eso es lo que se ha acostumbrado la lucha de la Fenusa para mantener y manejar a los técnicos dentro de sus ligas o estar afiliados a ellos es eso un compañero que vamos a sacar un bono un compañero que vamos a sacar lo otro entonces la gente vive feliz con eso y no se da cuenta que más allá hay algo más importante un bono se te acaba sea el monto que sea 700 1.500 2.500 se te acaba en un mes y se acabó o dos meses y ya no hay plata en cambio cuando uno lucha ahora por nuestro pliego petitorio donde se pide que se nos den las guardias que donde se nos realmente nos den los niveles que nos corresponden y que a partir de esos niveles nuestros sueldos sean los verdaderos que no han sido incrementados como tal eso no va a ser para el día para el mes para dos meses eso es para hasta que uno se vaya se jubile entonces y eso eso es para lograrlo y a través del tiempo con los aumentos ya mejorará cada vez nuestro sueldo pero ganando como base los 4.000 soles hasta cuando vamos a seguir ganando 2.000 soles 2.200 hasta cuando no puede ser pues compañeros entonces fortalezcamos a la CONTAC conformando más sindicatos federaciones y sobre todo fortalezcamos fortalezcan sus sindicatos y sus federaciones con la parte económica como decimos es muy importante es muy necesaria no podemos seguir teniendo federaciones o sindicatos sin locales sin infraestructura sin sin todo lo que se necesita de tener su local ¿no? sus muebles y todo eso entonces y esto solo se logra a través de la parte económica también darse cuenta que los compañeros se movilizan van de un lugar a otro ellos necesitan también que se reciba su pasaje su viático entonces todas esas cosas no puede seguir no debe salir para nada yo he sido también parte de un sindicato he sido la secretaria de economía y nosotros le dábamos a nuestros afiliados a la junta directiva cuando se iba a marchas a reuniones se les daba a todos pasajes ¿no? entonces lo cortamos y para darle compañeros también esto entonces todas estas cosas tenemos que dar lo que han estado o hemos estado y han sido parte de la fenómenza entonces hemos aportado yo le diré yo solo pero la fenómenza no es entonces compañeros ya una mano al pecho y la otra al bolsillo y en esa serie esto es lo que quería decirles un abrazo para todos muy agradecer si por su participación aunque de repente hay poquito a poquito quiero escucharles que puedan hablar algo pero si dejarnos de alguna forma sacarnos de la 1153 porque están incluyendo a personal que no le corresponde con o poniéndole nuestra demonización es una burla porque estaría violando para hacernos eso sentir mal y decir todo lo que tú hagas no vas a lograr porque nosotros tenemos el poder pero eso se acaba y eso también depende de nosotros para que se acabe cuando seamos muchos así hagan lo que hagan no van a poder lograr entonces compañeros un gran abrazo nuevamente y Dios los bendiga gracias gracias si hay mucho por trabajar mucho mucho por hacer no sé algún colega más por favor ya de ayer hoy día creo que ya se va entendiendo cada vez más que hacemos un régimen nuevo especial en la 1153 así como algún momento desapareció la 25333 y apareció la 276 y ahora existe la 1153 en la 1153 no pueden pertenecer a un sindicato mixto porque nosotros no somos administrativos no podemos hacer un sindicato donde pueda ingresar cualquiera que no es porque nuestro régimen es netamente asistencial egresado de institutos técnicos asistenciales no podemos pertencer ni a la FENOCIA ni a la FENATEA menos a la Federación de México menos a la coalición de profesionales menos organizaciones de partidos políticos de técnicos que no están velando el derecho creen que cualquier zafarrancho se puede hacer por eso que ellos piden la desaparición de servir claro ellos piden la desaparición de servir revisen el documento que han firmado y que cosas quieren quieren que servir pase al ministerio de trabajo pero por qué porque no les gusta a ellos cuando se les señala de que nosotros somos un régimen especial la 1153 es un régimen de titulados de un equipo de salud de médicos a técnicos y no pueden ingresar personal que no cumpla al momento de postular tener un título claro imagínate que venga alguien a trabajar sin título y se postule no que están falsificando títulos para eso está el jefe de personal para verificar si los títulos son verdaderos ojo alguien presenta un título falso tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado porque eso es una denuncia hasta cárcel por estafa al estado hay muchas cosas que no estamos conociendo sobre las normas legales es como por ejemplo una de las cosas que a mí me llama la atención no sé si han escuchado de la pirámide de Hélgen bueno qué cosa es la pirámide de Hélgen la pirámide de Hélgen no es cierto es una normativa legal donde señala cuál es la norma que predomina no es cierto sobre sobre el aspecto que debe regir legal y normativamente a cualquier país pero en este caso al Perú entonces cuando yo escucho por ejemplo que me dicen no pues es que el título no cambió somos técnicos de enfermería yo pregunto qué vale más una ley o lo que dice un título pues la ley pero por qué por qué la ley está establecida dentro de esa pirámide el que tiene mayor rango es como decir qué vale más una resolución ministerial o una ley claro ahora que están pasando a técnicos asistenciales al personal de limpieza servicios generales mantenimiento y otros qué vale más una resolución ministerial o una ley una ley pues entonces hay que ir entendiendo que existe una pirámide de normativas legales esa pirámide se llama pirámide de helsen ustedes lo pueden en Google y van a ver que es una ley y qué es lo que debe pasar pues que cuando nace una ley se debe dar su reglamento y todo lo que con ella conlleve esa ley se debe adaptar quiere decir que el título debe decir técnico asistencial no hay que lucharlo eso debería ser automático que todas las boletas del técnico digan técnico asistencial o sea una ley se debe cumplir es como la ley 25333 que dice que todo el egresado de instituto debe ser SP claro y ahora el ICE dice algo muy muy correcto todos somos empleados públicos pero pareciera que ellos se sienten los capataces y nosotros fuésemos sus peones y lamentablemente los gremios cómplices de todo esto es una pena decirlo pero así como se acusa de corrupción de acá y corrupción por allá también en el sindicalismo existe eso lamentablemente los gremios que están en contra de los técnicos la pregunta es hasta cuándo vamos a quedarnos callados hasta cuándo vamos a soportar todo este atropello violación de derechos discriminación abuso de autoridad ¿no? es una humillación tremenda es una burla hacia nosotros claro por eso que ellos pasan con su ricitita su ricitita maquiavélica esa ricitita que muchos dicen cachosa esa maquiavélica yo le pregunto a los técnicos de enfermería que pertenecen a la fenusa a la fenatea a la confenusa que están unidos en una coalición con los médicos con el partido político unidos y su confederación de técnicos yo les pregunto ¿cuál es la alegría que ustedes pueden sentir al hacer daño? ¿cuál es la felicidad? ¿de los malos se ríen? por lo visto que sí de los malos se ríen se burlan haber logrado que el personal de servicios sea técnico asistencial y guardan silencio cómplice ante el abuso de autoridad solo nosotros a través de la CONTAP a través de la coalición a través de las federaciones estamos reclamando lo correcto a nosotros es que es así esa es la realidad es una pena que tengamos que estar pasando estas cosas pero vuelvo a insistir en eso no puede ser que existiera una realidad el técnico se deje ¿no es cierto? pisotear no tiene ningún sentido ¿y cómo debe hacer? no se trata de pelearse no trata de enfrentarse no se trata de tener un sindicato y en ella plantear tus derechos así como Servir se equivocó al señalar ¿no? de que solo los gremios mayoritarios tenían representación hasta el último y el Poder Judicial les enmendó la plana y dijo no un momentito artículo 28 de la Constitución todos los sindicatos pueden presentar pliego petitorio la OIT lo señala derecho internacional entonces los técnicos tienen que entender eso debo estar en mi propio sindicato tengo un nuevo régimen especial soy profesional titulado en la 1153 debo tener un gremio netamente técnico y seguir el proceso histórico que venimos llevando con la CONTAP proceso histórico no puede ser que alguien se aparezca nos quiera tumbar nos quiera atacar nos quiera sacar nos quiera difamar no tiene sentido la verdad es que no tiene sentido les soy bien honesto no tiene sentido pero oye pues ¿qué les puedo decir? eso depende del del mismo técnico eso depende del mismo técnico que que ya debería ¿no? organizarse y bueno pues defender sus derechos como corresponde esa es la realidad no sé alguien más por favor si no estaríamos llegando al final de la reunión bueno entonces no pueden pertenecer al 1153 un personal sin título desde médicos hasta técnicos para postular deben cumplir el requisito de tener un título ya desde contratados deben ingresar a laborar con un título y luego ya contratado para un nombramiento como lo señala el nombramiento 2014 al 18 en sus bases que deben aplicarse también ahora para nueva lista para postular no es que pongan porque tenga la boleta técnico asistencial no es que la boleta le cambie que pertenecen al 1153 no el requisito para postular es tener títulos sean de profesionales médicos profesionales no médicos técnicos la única forma de poder ingresar ocupar un cargo dentro del nuevo régimen de la 1153 no puede ingresar así pongan en su lista a quien ellos creen no pueden postular inmediatamente si no cumple el requisito de tener título se le tiene que sacar no pueden oye mota que no puede es que miren no se trata lo que digo yo es lo que dice la normativa legal revisen ustedes el reglamento de bases del 2014 el 18 nombramiento ahí está ahí están las bases claramente no me digan que van a ser una base diferente que ya van a sacar el requisito de título no es lo que digo yo es lo que dice la normativa legal claro es lo que dice la normativa legal para postular meritocráticamente a la 1153 debes cumplir tal requisito 1, 2, 3 ahí está la lista revísenla y dice bien claro tener título título sea universitario alcanzará tanto puntaje sea instituto alcanzará tanto puntaje y después la entrevista personal no pueden postular los que no tienen título así ellos lo pongan en sus famosas listas así el minsa lo acepte así los sindicatos lo acepten así los jefes de personal los acepten así todos los acepten no pero por qué porque hay un filtro que deben pasar si el filtro no se deja el minsa el filtro se va en economía que no puede ingresar al 1153 es quien no tiene un título esa es la realidad ¿sí? ¿me va a participar? ¿el de orando? no, no ahí ya ah, ya entonces colegas por favor entender ya nosotros somos un nuevo régimen estamos en la 1153 netamente técnico no podemos afiliar a quienes no tienen un título y del 2013 se pueden afiliar porque del 2013 hacia atrás tenían un título si pueden pertenecer a la 1153 pero hacia adelante no no porque lo diga yo no porque la 1153 es meritocrática ahí está la base de normativa legal es el nombramiento de 2014-18 ahí está lo que decíamos lo que señala servir ¿no es cierto? que debería haber que dice una normativa legal que señale la incorporación bien claro lo dice ahí está y en el whatsapp les estoy dejando el enlace para que ustedes puedan tener la normativa y la puedan imprimir no puede pasar la parte administrativa está bien clarito no que queremos que el ministerio los administrativos pasen al 1153 es que no pueden pues no pueden pues ahí lo dicen ahí lo dicen no es cierto no entonces que se cambie que desaparezca servir que desaparezca la 1153 y todos o sea volvamos al pasado no haya meritocracia hagamos o sea en que quedamos no realmente a veces no se no se entiende algunos aspectos de lo que es la meritocracia no se entiende ¿no? y ese es un debate también ¿no? que se viene dando a otros niveles ¿no? que quieren la desaparición de servir y que pase la parte administrativa ella también lo pidió ¿no? ha firmado su pliego petitorio revista en el pliego petitorio donde se lo aumentan ahí dice mi hijo la desaparición de servir y que pase al ministerio de trabajo es que es que servir regenta la parte pública el ministerio de trabajo la parte privada entonces ya la parte privada tiene quien regente el derecho laboral en la parte pública es servir quien debe digamos responder pero ustedes están viendo que a los funcionarios del MinSA yo no sé les está terminando la mano en poder las cosas claras en decir que no les está terminando la mano no sé si por mucho comparada o qué es lo que hay no lo sé no lo sé ellos no pueden aceptar listas que incluyan un personal que no tiene título para la 1153 ahora que los nombren en la 276 bueno pues no hay ningún inconveniente que los nombren en la 276 pero no en la 1153 porque desde ya no podrían postular si no cumplen los requisitos como lo señala la normativa 2014 2008 de nombramiento para ingresar tiene que ser titulado así es así es que eso debe quedar claro y servirlo señala estamos en la reforma así es que eso es lo que debe cumplirse y los sindicatos debemos estar atentos ¿no? ¿por qué? porque también la federación de Lima ¿no? debería estar presente dentro de la comisión ¿no? de nombramiento pero pareciera que ellos tampoco les está importando tomar en consideración a los técnicos están pasando muchas cosas muy raras pero espero que el técnico comprenda qué es lo correcto cuál es lo legal ¿no es cierto? y qué debemos defender ¿no? defender que está en el pliego bueno no habiendo nadie que quiera participar estaríamos dando por concluida la reunión yo les agradezco su su participación ¿no? el día de ayer hemos estado explicando ¿no? por qué no somos técnicos de enfermería por qué la 1153 nos reconoce como técnicos asistenciales y todos los beneficios que tenemos son como técnicos asistenciales ¿no? ahora estamos explicando quiénes pueden pertenecer en el sector salud al nuevo régimen del 1153 solo titulado por eso el 1153 y bien claro señala los administrativos no pueden pertenecer y si quieren añadir a alguien más tiene que cumplir el requisito de tener una ley una ley así como a nutrición ¿no? se le creó la nueva carrera de nutricionista tres años para que tenga título así tendría que salir ¿no? una nueva ley ¿no? y se ve se va a incorporar porque cumple el requisito cumple ¿alguien podría cumplir? sí, podría haber pero que den esa normativa como legalmente corresponde no, no se trata de invadir de meter por la puerta trasera ocupar la ley del técnico y luego votar a los que pertenecemos a la ley porque ellos son los verdaderos dueños de la ley no es así ojo con eso mucho cuidado con eso a cuidar la organización y a cuidar nuestra ley nuestro grupo ocupacional y lo que corresponde muchas gracias les agradezco muchas gracias por acompañar ¿no? esta reunión Dios les bendiga muchas gracias hasta la próxima ya saben estamos en los whatsapp ¿no? por favor hay que dar la información hay que dar la normativa legal y estamos transmitiendo compartan siempre por favor que otros colegas se enteren de lo que venimos compartiendo yo les agradezco realmente por el esfuerzo que ustedes hacen de acompañarnos muchas gracias Dios les bendiga hasta la próxima en el facebook pregunta Margarita Robles Aguirre buenos días una consulta ¿existe alguna norma que los técnicos en enfermería es nuestra jefa inmediata? claro que sí por supuesto que sí es que el técnico con título ¿no es cierto? es no el jefe es el coordinador inmediato no es de horas muchísimos años ¿no es cierto? que se estableció en INAP ¿no? que se llamaba el libro gordo de Petete le decíamos nosotros ahí venía todo el manual ¿no es cierto? de lo que era pero eso ya cambió se ha redactado estamos en la 1153 28561 ¿no? te envié el enlace para que puedas ingresar a la reunión veo que no has ingresado pero bueno te respondo desde este medio para poder digamos dejar en claro de que nosotros no somos técnicos de enfermería y que estamos en una con un pliego petitorio presentado en MISA para que puedas reconocer todos nuestros derechos así es que ¿no? como ayer lo decíamos no somos técnicos de enfermería somos técnicos de asistenciales y como hoy decimos somos un nuevo régimen en la 1153 solo pueden ingresar y postular al cargo aquellos que tengan un título sea este universitario ¿no es cierto? ¿no? o sea de instituto pero no pueden postular no pueden postular ¿no? hacer técnicos o a la 1153 profesionales sin título imagínense que un profesional en la 1153 un enfermero postule siendo bachillera imagínense no podría ingresar menos pues menos pues para el técnico que no tiene título solo es auxiliar y nunca por un instituto no tiene pero su título no puede postular y no solo eso sino tener el tiempo de experiencia que la normativa señala porque la normativa va a señalar un tiempo de experiencia por eso digo revisen el nombramiento para que esto pueda quedar este en claridad y ya va a depender de los sindicatos en poder señalar ¿no? claramente que es lo que nosotros digamos estamos señalando no estamos en contra del trabajador si el ministerio de salud los quiere nombrar nómbralo donde corresponde que sería en la 276 no en la 1153 ¿no? salvo que sean técnicos que tengan títulos ¿no? y van a postular con un título ¿no? ahí sí ¿no? ahí sí podrían postular en un cambio ¿no? o en un concurso abierto sí ahí sería diferente tiene título y va a postular bueno pues tiene el derecho a postular al contrario a decir nosotros estaríamos apoyando que los trabajadores que han estudiado se han esforzado como nosotros en tener un título de instituto postule ¿no es cierto? a ser técnico asistencial en la 1153 ahí sí estaríamos no totalmente de acuerdo pero no nos digan que uno que no ha estudiado sin título va a ser auxiliar en la 1153 eso no que sea asistencial sí y encima no hay ninguna normativa que lo reconozca debe haber una norma como bien lo señala Servil para poder incorporarla a la 113 tendría que haber una normativa legal sino no así es bueno les agradezco muchísimas gracias dejo el enlace en los whatsapp revísenlo y a los dirigentes por favor este coordinar se viene ya esta última quincena el minsa parece que no quiere responder esperemos que sí lo haga porque son temas que deben responder como pliego petitorio no solamente se trata de conversar con los grupos mayoritarios con la fenusa la fenusa la penatea y los médicos que ahora ya son los mayoritarios porque se han unido todos y los que le siguen serían la coalición de profesionales del partido político unido que tiene ahora su confesión de técnicos y nosotros no nos quedamos afuera no es así no es así respeten lo que dice la constitución artículo 28 y lo que ha dicho el poder judicial se debe conversar con todo así es muchísimas gracias les agradezco Dios les bendiga y lo que nos vemos